Amable, dicen que soy muy amable No pidas que seas celoso que te arme una escena porque no me sale Yo sé que te acostumbraste a tus exnovios patanes Yo solo quiero apoyarte que seas y brilles como no brillaste Yo te quiero al cien, sin nada de estrés Yo quiero saber qué es lo que te pone triste Y cómo puedo verte bien, quiero hacerte bien Lo que ves es lo que es No pienses mal, no Soy bad guy, yo soy muy nice Me gusta dar, es lo que hay Darte besos de curita, abrazarte si te aguitas, ver tu serie favorita y luego hacerte cucharita y algo más No sé, te puedo dar mi cara de Netflix o puedes dejarte el pillo, te puedo dar una copia de la llave, no sé cómo ver Quiero que seas muy feliz Quiero verte sonreír Baby, it is what it is What if we just let it be No pienses mal, no Soy bad guy, yo soy muy nice Me gusta dar, es lo que hay 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 Hacerte cariñitos y un amor bonito Uno como esos de los que no hay Hacernos viejitos, quedarme contigo Como en las películas, como el final Hacerte cariñitos y un amor bonito Uno como esos de los que no hay Hacernos viejitos, quedarme contigo Como en las películas, como el final No pienses mal, no Soy bad guy, yo soy muy nice Me gusta dar, es lo que hay Es lo que hay No pienses mal, no Soy bad guy, yo soy muy nice Me gusta dar, es lo que hay 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 ¡Suscríbete al canal!